En Chile, el baile ha acompañado los ritos y las fiestas, danzas que desde la colonia animaban los encuentros sociales con algunos nombres pintorescos que se han ido perdiendo de la memoria colectiva. Por ejemplo, se reconocen el aire o resbalosa, una danza tan popular como la zamacueca, siendo su característica instintiva la que reside en su zapateo. El cuando, proveniente de Argentina, que en nuestro país alcanzó la categoría de danza nacional, es un baile cortesano apropiado para un baile de novios o dedicado a los novios. La sajuria o sajuriana es una de las danzas más antiguas de Chile independiente. Favorita de chincanas, bailes cuyos movimientos y escobillados, siguiendo la forma de ocho, hace que los bailarines se muevan en círculos de rotación. De todos ellos, la cueca es el baile que retiene la memoria de sus pasos y movimientos. Es en el recuerdo de la zamacueca y sus movimientos coreográficos lo que perdura en la base de la cueca. Desde la independencia que este baile permanece hasta nuestros días, su música se transforma en la exclusiva danza popular de las ramadas. Danza amorosa, simbolizando un idilio afortunado, un cortejo cuyos movimientos circulares, siempre desde la mitad de la circunferencia y acompañada de guitarra y arpa, va aportando en el galanteo posturas seductoras, quienes en su pausa o aro alcanzan a tomar el aire para continuar con la pasión de la conquista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!